Buenas gente, ¿cómo están? Soy Ampa y hoy vamos a estar jugando Vintage Cube. Hacía mucho que no hice un video de limitado y quería empezar a volver a jugar un poco de limitado porque tenía ganas de probar el set que viene pronto también. Me pareció una buena manera, digamos, de volver a jugar limitado. En parte también porque me encanta jugar Vintage Cube. Creo que acá es un muy fácil mana crypt, creo que no hay ningún tipo de discusión. El resto de las cartas podría ser Lightning Ball, Digitexian Pro, cartas que me gusta. Me gustaría first piquear. El resto, la verdad, tanto no. Hay muchas cartas bastante mediocres de este pack, así no creo que vuelva nada importante. Probablemente quizás el Chalice, que es un buen combo con mana crypt. Combo entre comillas, va entre mil comillas. Y esto, y la carta más fuerte quizás sea Demonic Tutor, también está Spell Pierce. ¿Qué más? Band, un par de duels, pero ninguna azul, solo voy a esta que es girada. Sí creo que es un fácil Demonic Tutor. En este pack tenemos Badlands, Ravel Master, Pest Infestation, me encanta. Sí, creo que puede ser un Pest Infestation. Todavía no estoy necesariamente en colores. Tenemos un Demonic Tutor, pero es algo que tranquilamente podríamos explashear lo mismo al Pest Infestation. Es un muy buen follow-up del mana crypt. Eso también se podría agrandar un poquito ahí. Y voy a agarrar esto, no estoy seguro igual. Pero no estoy seguro más que nada porque no es una carta que nos dé mucha dirección. Pero es una carta fuerte, en general. En esta carta parece que es de dos colores, pero en realidad es solamente negra. Ah, no se llega a ver por mi cara. Ahí, ahí creo que se ve un poco mejor. Es dos mana por un reanimate. Aquí tenemos un Utopia Sprawl, que es un muy buen ram. Tenemos Leobold como una buena carta azul. Force of Will, pero no estoy seguro de que sea lo mejor. Utopia Sprawl me lleva más a una base verde. Leobold es difícil de explashear. Force of Will me lleva más a una base azul. Voy a agarrar el Force of Will. Es un poco especulativo, pero es una carta muy fuerte. El formato además se está haciendo cada vez más rápido y es importante tener respuestas, acordes, ¿no? Cartas como Mystic Confluence son un poco peores que Force of Will o Days, me parece, últimamente. Acá tenemos Library, Prismatic Vista. Ok, este es un muy buen pack. Dentro del Order es obviamente una gran carta, pero no necesariamente estamos en eso. Ponder va bien con nuestro Force of Will. Prismatic Vista simplemente es una carta muy fuerte. Y como todavía no tenemos dirección, creo que agarrar una carta incolorativa un poco más de peso. Pero es el Library también. Pero yo priorizo mucho la Prismatic Vista. Siempre vas a jugar en estos mazos, salvo que juegues monocolor. Y hay un solo mazo multicolor que no funciona muy bien, que es en 5 colores. Porque te obliga a como jugar a muchas básicas de cosas que por ahí no querés jugar. Pero sí, si juegas en 3 colores, en 2 colores, o en 2 colores esplayando algo, es muy fuerte. Teammens podría ser útil. El resto de las cartas no me parecen muy buenas. Todavía no tengo dirección. Podría ser un Quest in Vista, también, y jugar algo más parecido a un Stompy. Me gustan las cartas verdes últimamente, porque hay varias cartas verdes que ponen presión. Obviamente tendríamos que cortar el Force of Will, pero no es tan grave. Teammens podría ser buena, pero yo no estiré como otro color. Pero voy a dar Request in Vista. Estoy bastante convencido de que es una buena carta. Y creo que estamos instantáneamente rewarded con este Versus Paradise. ¿No? Nos ayuda a castear nuestras criaturas un poco más grandes. Me gusta. Vamos a borrar todo esto. Creo que estamos moviéndonos en verde. Aquí tenemos Tundra, Showdown. Showdown. Dicen dos colores que no estamos, pero no veo imposible para esos colores. Este card es muy lento. La verdad que solamente me gusta más que nada en el mazo de artefactos para escupir dos 7-7s. Ser tipo una especie de bursa saga. Looting, no estoy convencido. ¿Podría ser Jace o el Talismán? Creo que estamos tirándonos más para Ramp. Obviamente un Talismán es la peor forma de Ramp en verde, pero creo que igual vale la pena agarrarlo. Aquí tenemos Pia. Rankle. ¿Podría ser Rankle? Regrowth es más que nada bueno en el mazo de tierras, me parece. O si encontramos Time Bulk. Rankle. Me parece mediocre. O sea, es bueno en algunos mazos. Me gusta más que nada el mazo orsob, donde puedes sacrificar cosas. Hay como una especie de mazo orsob que sacrifica tokens y funciona bastante bien. Thumping Grounds. Temple Garden. O Scavenging Goose. Voy a agarrar Scavenging Goose. Estamos yendo como una especie de midrange verde que no es especialmente el lugar donde quiero estar, pero no me parece malo tampoco. Voy a agarrar Night of Photon. No me parece imposible que juguemos eso. Blanco suele estar abierto, así que esplayarlo un poco puede estar bueno. Agarrar el Oracle también. Si tenemos suficiente sinergia lo vamos a terminar jugando. Creo que Moth no creo, pero lo voy a agarrar. Copperline Gorge podría llegar a ser útil si encontramos un Minskambu, por ejemplo. Incluirnos que en nuestra Mana Crypt tenemos ya 3 cartas que funcionan muy bien con esto. El Talismán, ahora que lo veo también funciona muy bien con esto, no lo había pensado. Te permite escupir tu mano en turno 1. Vamos a intentar jugar una especie de mazo entre comillas Stompi, imagino yo. Donde jugamos criaturas, digamos, fuertes que ponen presión. Bien. Acá tenemos... The Bone Crusher. Me gusta Exploration. Si estamos en ese mazo, pero no estamos necesariamente en ese mazo. No tenemos ninguna pieza de mazo de tierra. Cuando tenemos Oracle, tenemos Regrowth. Prismatic Vista, que es una Fetch, que siempre vamos a querer jugar. Podría ser Exploration como un pick especulativo. En negro no hay nada que me interese. O sea, Collecting Brutality está bien, pero no es necesario. Caracas podría llegar a ser, es una carta muy fuerte. Incluso aunque no juegue blanco. A veces está buena tener el Cyborg. Bueno, pero si... A ver, sería especulativo en que el mazo de tierra va a estar abierto. Si el mazo de tierra está abierto, voy a ver Exploration dar la vuelta, imagino. Entonces podría agarrar el Caracas. Tenemos también una carta blanca. Podríamos ya agarrar un par más. Hay un par de cartas blancas esclasheables. Lo voy a agarrar. Ok. Tenemos Forte Orlingas. Es muy difícil de castear, pero me encanta la carta. Lo único que nos tira negro es Demonic Tutor, pero vimos que estaba un poco cortado. Así que no estoy seguro de qué hacer acá. O sea, que si no agarro esto, que agarro el Hornet Queen. Pero ya vimos pasar el Natural Order. Y no lo agarramos, lamentablemente. Trop podría llegar a ser... Pero no nos da power. Creo que agarrar el Forte Orlingas porque para mí es muy fuerte la carta. Y ya tenemos Fixing en rojo y también tenemos alguna carta en blanco. No es necesario que lo juguemos. Es un poco especulativo también. Pero si podemos castearlo va a ser muy fuerte. Es exactamente lo que queremos. Poner un montón de maná en una carta que nos gane el partido. Tenemos Pesting Festation que hace algo similar o un poco menos eficientemente. Solamente hace bichos, digamos. Puede romper un par de cosas. Pesting Beast que también pone presión. Geeks. No estoy muy convencido que lo vayamos a jugar. Esto es un plató básicamente con azul. Si no, ¿qué vamos a agarrar? Kitchen Finks para el Cyborg. De nuevo, esperaría que dé la vuelta aquí Kitchen Finks. Snuff Out, si estuviéramos en base negro estaría muy bien. A priori creo que vamos a estar en base Gruul. Mirando cómo está esto. Podría ser Zombe Canyon también. Pero por ahora de agarrar el Burst Lightning. Y moverme a Gruul, splasheando Demonic Tutor y Eorlingas. Metemos un Smuggler Scopter. Blood Crypt que es buena para splashear. Dar Confía no me parece malo tampoco, eh. No tenemos una curva alta en términos de CMC. Pero me parece que agarrar las tierras un poco agresivamente ahora. Hoy quiero estar en base verde splasheando muchas cosas distintas. Ok, en este pack tenemos Reclamation Sage, Pitland, Bridge. Pero no tenemos nada que convenga con Bridge. Talisman of Unity nos ayuda, pero de nuevo debería dar la vuelta imagino yo. Voy a agarrar el Rack Sage. Taiga es buena, nos ayuda un montón a splashear. Stoneforge, si estamos splasheando verde. Voy a agarrar Taiga de nuevo. Voy a priorizar las tierras para splashearnos. Me parece que vamos a terminar en muchos colores. Tenemos un Talisman acá. Mission Mortars, que es un buen ramo igual. Sí, voy a agarrar esto. Me parece que los Talisman están llegando tarde, así que por ahí podemos bullear alguno. Este es base verde, pero lamentablemente es azul, que es el único color que no estamos jugando ahora, o que estamos viendo de jugar. Ok, si de verdad, ¿qué es esto? Tales de Ángel y de Humano. ¿Por qué pusieron esta carta en el cubo? ¿Quién se le ocurrió? Deep Route Wayfinder, si no recuerdo mal, era bueno. Sí, básicamente nos permite rehusar una tierra. Varios turnos. Hay un filtro de D también. Pero no tenemos tu turno de tierra, así que quiero... Quiero un poquito llenar mi curva. Plateau, nos sirve un montón. Tengo una de estas cartas que me parece útil. Por ahí Kenrith, pero es un poco caro. Plateau está bien. Una Fetch nos vendría bárbaro. Tenemos una acá en Prismatic Vista, pero otra estaría bien también. Creo que es Thractas acá. Lurrus es medio encastillable nuestro mazo. Es medio difícil. Y no tenemos cosas que convenen, me parece. Podría ser el Zombie Canyon o el Kitchen Things. Para mí. Things es buena en el Cyborg contra mazos agresivos. Pero la primera de las Calopilance es buenísima para nuestro mazo con Deep Root Finder. Y quizás... Bueno, la Exploration no dio la vuelta, así que seguramente no tengamos acceso a eso. De Nueva Titan no estoy interesado porque no tenemos Natural Order, así que no vamos a encontrar manera de castigarlo. Es medio difícil también de castear. Ya no podría llegar a funcionar. Acá creo que le agarré el Pitland. Un poco de Fixing Extra no viene mal. Kobla supongo. Y Finale, ok. Kobla parece caro, pero solo 6 manadas por un bicho. Que es Removal y Desenchants. Ok, acá tenemos Fury. Me parece una carta muy fuerte. También hay un Elvish Mystic. Ningering Souls. Creo que es Fury acá. Y vamos a... Aparte, mira lo que es nuestra manada. Son todas tierras rojas. Así que creo que vamos a estar bastante bien parados para poder castear los Fury. Y Ulyma siempre lo puedes evocar. Es de las mejores cartas para... De los mejores elementals para evocar por sí solo. A veces usas dos cartas de tu mano, cero maná y limpias la mesa o algo así. Entonces no es card disadvantage. El resto me interesa Elvish Mystic, pero... Hay claramente otra persona en Monodurin. Monodurin clásico me parece. Pero creo que Fury está bien. Acá tenemos... Bueno, el Orkish Lumberjack funciona para castear nuestras cosas grandes. Eso seguro. Así que voy a tratar de willyarlo de nuevo. ¿Cuántas tenemos? 9... 18... 18 cartas acá. No vamos a jugar necesariamente todas, pero estamos un poco cortos de jugables. Así que tenemos que empezar a agarrar cosas. Podría ser... Chariot. Intentar willyar el Lumberjack o un Devote Druid. Probablemente no dé la Vuelta Druid. Y Ulyma si encontramos un Gurmkall también lo vamos a jugar. Silseraf incluso por ahí también. Sismana. Sí, es bastante parecido a un Gurmkall, pero un poco menos... Un poco más susceptible a removal por ahí. Paso, no tenemos ningún combo, ¿no? Con Tierra solo tenemos Deep Root, Bayfinder y nada más. No creo que valga la pena entonces. Podría ser Silseraf en Karyatid. Esto... Karyatid entra bien en la curva para hacer turno 3, 4-drop. No tenemos casi nada de interacción. Hago un par de... De Volts. Está medio complicado este mazo, la verdad. Hay un Handmaster que me encanta. Un Hexdrinker que me parece el pick. Si podemos willear esto, estamos bien. Green Labanacer podría llegar a tener un lugar también. Marsh Flats. Se encuentra... Negro y blanco. Tengo Plateau, Blood Crypt. Ok, o sea que fixea... Todo menos verde, por ahora. Me parece que es el pick igual, porque... Si bien está tipo Magda, que es buena. Está Bo Seishu, que la jugaría. Redstone Fixing. Ok, Otharri probablemente sea el pick. Entonces no recuerdo mal, es buenísima. 5-mana 3-3 con 3 habilidades. Entre las cuales están Heist y Leifling. Flying. Las 3 son muy importantes. Cuando ataca, creas un 2-2 por cada vez que atacó en este game. Que está atacando también, ok. Si pagas 4 manas y giras un Rebelde, le volvés al campo. Es una carta que gana el partido por sí sola. Lilia Mining jugaría también. Esperemos williarlo. Creo que tenemos un montón de dual seguramente. Que seguramente no, pero quizás tengamos la chance de que dé la vuelta. Ok. Acá tenemos Talisman o Impulse. O Endurance. Voy a agarrar el Talisman. Parece un poco más importante. Force of Beaver es buen... Buen Cyborg. Embraer Shieldbreaker también. Garden Skylord. Solamente vuelve Non-Lands. O sea, podría ser igual, porque somos un mazo de criaturas. Y Ren. Bueno, fixeo para nuestra fiduciaria de mazo. No está tan mal. Voy a agarrar el Force of Beaver para el Cyborg. No sé si necesitamos otra jugable ahora. Primeval Titan. Es mejor que todo lo demás en nuestro mazo. Blanco es solo un Splash. Notemos azul y no vamos a castear Ulemoc. No sé si lo vamos a jugar igual, ¿no? Pero es una opción Wormcall supongo. I from the Lone. Esto cambia algo, no. Nos daba azul, pero no. Voy a agarrar el Manamorphose. Por ahí lo jugamos como Fixie, si lo necesitamos. Eso lo voy a ver ahora en Deck Building. Admaster dio la vuelta, por suerte. Voy a agarrar el Agili. Un Removable. Es una carta muy extraña, pero es un Removable que a veces roba carta. Tenemos que hacer unos cuantos cortes. Pero solamente Regrowth no va. Uh, dio la vuelta el Shoraga 3-Speaker. Increíble. Esto probablemente entre. Acá si podemos Demonic Tutor va a ser solamente por value. Tengo que hacer bien las cuentas y ver más o menos cuántas cartas hay. Que nos generen suficiente managa para justificar cartas como Kogla, Primetime y Wormcall. Acá tenemos buenas cartas para usar nuestra managa como Forth or Lingus, Best Infestation, Hexenker. Ah, agarro que está mi jugable. Bueno, este mazo es un bardo. Definitivamente un bardo. Ok. Voy a parar un toque para armarlo y vuelvo en un segundo. Bueno, llegué a este mazo, o este build del mazo. Es medio una fiel, así que ahora vamos a ver un poco qué tenemos. Terminé poniendo una básica de cada color. Somos básicamente Naja, rayando por Demonic Tutor. Así que no puse un Swamp, solo puse Tierras Naja. Puse casi todo verde porque no tenía tantas tierras verdes. Esto tenemos, creo que nueve fuentes de verde. Así que tenemos nueve fuentes de verde. Tenemos el Talisman y Malamorfose para asfixiar el resto. Y Versos Paradise que también ayuda un poco. En el resto corté los 6 drops. Podríamos jugar tranquilamente Kogla o Wormcoil. Pero los voy a dejar para el Cyborg más que nada. Corté el Oracle porque no tenemos ningún combo. Nada que mire al tope ni nada por el estilo. Tenemos un par de fechas nada más como combo, entre comillas. Así que es un poco lento, en mi opinión. Y Corté el Garruk porque tampoco tenemos tierras que agreguen más maná. Era el de los 4 drops el que menos hacía, digamos. Podríamos jugar quizás menos Reclamation Sages, ya que tenemos dos. Pero me gusta un poco lo que tenemos. Tenemos un poco como una especie de pre-Cyborg con estas cartas. Y eso está bueno porque tenemos Demonic Tutor. Así que en el mazo que importe podemos ir a buscarlo. Si estamos contra algún mazo que utilice el Cementerium. Un Renimator que por ahí es medio lento y nos permite hacer Demonic Tutor en Uzi. Dejarlo abierto, podría llegar a ganarnos el partido. Así que me parece útil. También tenemos Pest Infestation como otro Reclamation Sage. Y por supuesto tenemos cartas fuertes como Eorlingas, Potary, Fury. Cartas que realmente ganan el partido por si solo es. Así que bueno, vamos a ir con eso. Ah, también decidí quedarme con el Rage Chandelar. Por esto triviré con un montón de cosas. A pesar de que tenemos muchas criaturas, también tenemos cartas como Messica's Chariot, Fork Theolirngas, Pest Infestation. Que no son realmente criaturas, pero funcionan como tales. Entonces funcionan muy bien con el Chandelar. Y tenemos un buen split de cosas para poder enaliar el Delirium y que sea agresivo también. No es la mejor carta, pero me parece mejor que jugar un Regrowth o un Sixthrop. Tranquilamente podríamos jugar con un Sixthrop, pero me parece que ya con estos dos como Top End. Y todas estas cartas que realmente son eficientes y fuertes, me parece bien. Así que bueno, vamos a ir con este build. Vamos a ver cómo nos va. Nos vemos en los games. Bien, estamos on the draw, primer game, contra Tyler Nack. Así que yo con siete. Nosotros tenemos una mano. La verdad que un toque lenta. Pero tenemos Fork Theolirngas. Yo me quiero quedar, quiero jugar Fork Theolirngas, no me importa nada. Y estamos bastante asfixiados, tenemos Caracas también. Es un poco de interacción, entre comillas. Bueno, robamos un One Drop como no podía ser de otra manera. Bien, vamos a empezar con Tyga. El turno que viene podemos hacer o bien Fork Theolirngas por uno, que podría ser bastante útil también. Parece malo, pero si conecta esto nos da la buena energía y eso no va a dar cartas por el resto del partido. Bueno, mi oponente me hizo Im to Tyrax y me descartó dos tierras. Así que obviamente, obviamente le voy a contestar con un Fork Theolirngas. Y sí, creo que ir a buscar Blanco. Podría ir a buscar cualquier color, pero con esto estamos bien. Oventamos por uno, robamos una carta, robamos Otharri. Necesitamos Tierras. Lamentablemente han descartado dos Tierras, amigo. Let's Play, sale un poco molesto. Pretemos Nahiri para romper acá. Sí, me parece la jugada correcta. Miren, y esto exiliamos una, ¿no? ¿Podría agarrar rojo para dejar abierto el Burst Lightning? Lamentablemente creo que es lo correcto. Quería buscar verde para no tener que depender tanto del Burst of Paradise, pero me parecía bien. Bueno, robamos Mana Crypt, así que el turno viene por Otharri. O lo que queríamos casi. Y no voy a usar el Burst Lightning, alejadamente. Podría haber hecho Burst Lightning para atacar por dos. Pero prefiero forzarlos a que usen un Remewal en mi token y después les mato el Splicer. Parece que es un mejor trade para nosotros en general. Durez. Voy a hacer Burst Lightning ahora. Sí. Y si, me sacan la Mana Crypt, lo cual es un problema, pero... Igual el turno viene podemos hacer con Questing Beast. Nah, una diarra ayuda mucho. Sí, voy a hacer Otharri ahora. Eh, sí, dale bien. Tiene atacos con ambos. Tiene muy pocas cosas que puedan tener prisa en estos colores, ¿no? Bueno, eso ayuda. Raro que espero hasta este momento, si puedo esperar para poder robarme la monarquía, pero... Bueno. Acá tenemos Experience Counter. Alien of the Vale. Sacrificamos un token. ¿Qué puede ser esto? Parece simplemente Black-White Midrange. Por ahí jugar esto por alguna fetch que tiene. Voy a jugar alrededor de Mana Tithe, aunque sabemos que no está más en el cubo. Está bien. Y con esto íbamos a matar Liliana y atacar por... Cinco. Ah, íbamos a sacar por un millón, porque esto también pone dos rebeldes ahora, ¿no? Bien. Wow. Funcionó el Forferlingas, turno dos. La mano era medio clanky, si no robamos el Versus Paradise, nos hubiera ido mal. Bien, ¿qué vimos? No mucho en realidad. No, no vimos demasiado, estaba pensando un poco, pero no vimos nada importante. Podría ser Kogla. Porque quiero cortar alguno de estos dos, probablemente el Rex Sage. Peor que el Knight of Photon. Regrove podría llegar a ser también. Estoy convencido igual. Tener un poquito más de Top End podría ser útil contra... Contra el mazo este que nos va a grindear. Wurrgall también, pero todo depende de qué tipo de removal juegan. Si juegan removal de exilio, puede que tienen blanco, ¿no? Como Basto Exile Swords. Es horrible contra eso. Esto... Sí, creo que voy a usar el Wurrgall por ese motivo. No vimos ninguna de esas cartas, solamente vimos Liliana. Y esto es mejor contra Liliana, por ejemplo. Bien. A ver, turno dos. Podemos hacer Demonic Tutor por Mana Crypt por ahí. Hacemos turno tres. Fury, por ejemplo. O Quest and Beast. Sí, creo que me voy a quedar. Vimos también que juega Durez y Gim Tutora, así que... Mully Ganear no es lo mejor que vamos a hacer, me parece. Noté un Mox. Importante saberlo. Está bien, se va el Tutor. Pues tierra fechable, tenemos Plató y Blood Crypt. Ya no tenemos la carta negra, así que probablemente vamos a ir a buscar Plató. Vamos a empezar con Tree Speaker. Se le escribe molesto un poco. Y probablemente feché ahora... Sí. Sí, voy a fechear ahora porque creo que está el Opposition Agent en el cubo. Ah, podemos hacer una carta básica también. Tiene mucho sentido buscar Plató ahora. Pasamos. Turno medio podemos hacer Pesting Festation acá. Hacemos un par de 1-1s. Realizamos un poco el board. Y después podemos continuar con nuestra curva. Uh, Cerra Paragon. Ok. Ok. O sea que si matamos esto, vuelve. Lo puede volver a castear. Ahí voy a hacer Pesting Festation acá. Hacemos 2-1-1s. Pasamos. Turno medio podemos estar acá con West and Beast y empezar a poner presión. También volvió a castear el Mox Shed. Pero igual íbamos a hacer esto porque necesitábamos dejar criaturas. Esto es 1-1s. ¿No? Podemos castear también el Fury exiliando a Ford? Ahora Ford haría 2. Yo imagino que ahora está holdeando algo, ¿no? Porque casteo el Mox Shed sin pensarlo. Porque podría haber atacado. Nosotros bloqueamos. Y lo podía volver a castear. Si quería. Creo que va a ser Pesting Beast nada más. Turno medio no dejar casteamos Fury. A ver si esto alcanza. Voy a atacar con los tokens. Boat Masters. Era lo que me imaginaba que tenían porque era lo que habíamos visto en el turno pasado. Vindicate. Voy a bloquear el token. El turno que viene podemos ser Fury. Acá es nada más. Es 4, ¿no? Tener una vida me parece relevante también. Night of Autumn. Para después no está mal. Casteo mis Fury. Meto el Paragon. Path to Exil. A ver, tenemos... Nos falta... Tenemos 3, 4 verde. Así que voy a ir a buscar otro blanco. Yo tengo doble rojo acá. Esto nos ayuda para nuestro Narito Photon y... Force Orlingas. Vamos a hacer Force Orlingas por un montón. Por 4. Ah, sí, clon a tierra. No lo vi eso. Sí, clon a tierra y después hice Inquisition. Acá creo que voy a hacer... Esto como una 4 o 3. Pueden bloquear todo. Y podemos cracker el Pit Land, pero no quiero porque tiene Orkish Bone Masters. Así que si muere sí, sino no. Bien. Voy a bajar la tierra. Porque tiene Hymn Tuturak. Me parece que es un mazo muy interactivo. Orso. Y vimos que juega un Path to Exil ahora. Así que podemos por ahí cambiar un poco... Como habíamos abordeado. Flicker Wisp. Puedes fliquear esto para que no se exile cuando muera. Puedes fliquear esto para hacer un daño. A ver qué hace. Ah, puedes fliquear acá también. Claro. Eso es muy raro. Ok, nos pegan por 3. Vamos a 4. Temos que bajarle y ganar vidas para poder bloquear. Sí. Gano vidas. Y ahora vamos a tener que traer con algo de esto. Immortars. Vamos. Vamos a hacer Overload. Eso me gusta. Esto nos devuelve nuestro bicho. Voy a hacerlo ahora. Toco por 2. Bueno, más o menos estabilizamos el board. Immortars es una carta estampa. Bastante destruida. Más así de midrange criaturas. Random. Chiquitas. Bastante fuerte. Less splizer. Ok, bueno. Eso estabiliza el board para ellos ahora. Tenemos 3 cartas. 3 tipos de cartas nada más. Claro, nos falta un instant. O un artefact. Ok. Artefact. O sea, lo vamos a bajar igual. Material. Y... ¿Qué hacemos con este golem? Tenemos que echar bloquearlo, supongo. Bueno, ese es un buen droga. Ok. No gire muy bien, que digamos. Ahora que lo veo. Pues esto era verde. Pero bueno. Vamos a empezar... No, que sea en sumantenimiento. ¿Por qué hago mi sumantenimiento? Es porque quiero poder responder a cualquier cosa que haga. Entonces, así usamos nosotros el maná primero. Voy a poner dos cosas. Así tenemos una 4-4. Y pasamos prioridad. Ahora tenemos un solo verde abierto. Pero no se alcanza por si tiene un remate. Este un remue lo voy a gastar acá. Seguramente. Y vamos a tener que usar proactivamente. Pero no importa. ¿Qué exiliamos? Por ahí Questing Beast por si tiene reanimate. Si tiene reanimate y agarra Flickerwisp también es muy bueno. No, claro. Si tiene reanimate es mejor que reanimate esto. Porque lo podemos devolver con Caracas y castearlo. Así que... Sí, la carta... Estas son las dos cartas. Debería empezar a... Ah, sus. Ok, bueno. Mi oponente tanqueó por dos minutos. Y está pasando combate. Y no hace nada. Ok. Voy a exiliar el Flickerwisp. No voy a exiliar mi Questing Beast porque cuenta para esto. No está tan mal tampoco. Esto es Legendary. Si podríamos devolverlo con esto. Es un buen combo. Como no lo había pensado. Bien. O así. Usurbe el 1. Esto va al tacho. Bueno, ganamos ese partido. Lo aparente me muestra que tenía Grist y no lo podía castear. Y un Mox. Ah, perfecto. Son cartas Magic. Eh, bueno. Eh... Acá nosotros íbamos... Bueno, en realidad no importa. Íbamos a poder castear el Essikas Chariot. Y como es Legendary, podríamos equipar... Fin de turno. Eh... Hacerle Crew y devolverlo para volver a castear más... Más gatos. O podríamos hacerlo incluso en el turno siguiente para atacar. Fin nos da un montón de cosas para hacer. Y también teníamos el Skulls. Teníamos criaturas más grandes. Ya con esto podemos empezar a atacar. Estamos muy bien parados. Vamos al siguiente game. Bien. Match 2 contra Mictive. Estamos on the play esta vez. No, no, no. No podemos castear nada. Una diarra más y estábamos joya. Pero así no. No podemos castear estas dos cartas, ¿no? Técnicamente... No, esto no. Ah. Eh... Sí, es muy bien. Bueno, esto es un... Uff. No tenemos verde nomás. Pero tenemos demonic tutor. Monic tutor me voy a buscar verde. Y después podemos hacer tipo... Puedo hacer turno 1 tutor. Turno 2 handmaster. Bueno, es bosque. Ni siquiera taiga porque tenemos acá. Pero esto me va a quedar. Voy a mandar Warcrafting abajo. Y nos vamos a sopatear como nunca. Loot Crypt. Vamos a doble chequear que no hay nada raro acá. Podríamos... Podríamos ir a buscar por ejemplo el talisman. Pero si lo bajo... No me va a alcanzar el maná para hacer todo. Si busco bosque voy a tener seguro 4 maná para handmaster. Voy a hacer Prismatic Vista para hacer un poco de... Ese tipo de fixing. O incluso... Por ahí... Corté mano a la mano. No, acá está. O mano a la mano. Fue vos, pero voy a ir a buscar esto. Está bien. Y ahora hacemos turno 2 handmaster. Sí, Chrome cost y paso. Tales and Fails. Podríamos. Ok. Ah, y hacemos así. Sí, sí. Handmaster. Y ahora si no castea nada esto se da vuelta. Y no hizo nada así que se da vuelta. ¿Esto cómo es? Bueno. Dos a dos. Tales. Vamos a empezar atacando. Voy a bajar mi mano y esperar de que sea suficiente. A ver. Counter. Mana drain. Ok. Ah, castea dos hechizos. Y un heal. No tendría que haber hecho eso. Creo que estamos contra control. Parece ser. Damos vuelta al handmaster. Hacemos daños. Bueno, ganamos un coin flip. Bien, ¿y esto es letal? Ah, ok. ¿Qué pasa si hacemos? Slade acá. Son nueve. Puedo hacer hardcasteado a la cara de mi oponente por cinco. Y así lo esfuerzo a chambloquear acá. Perdón, por cuatro. Si lo esfuerzo a chambloquearía o se muere. Ok. Perdón. Dejar que primero me targetee. O sea, cosa que me targetee a sí mismo. Ok. Sería raro, pero podría pasar. Y ahora está forzado a chambloquear acá. Así que es lo mismo que hacerle shock. Ah, tiene trampo. De haber salido. Better luck than good. Ok. Estamos contra blue-white. Seguro que no quiero warm coil. De acá, ¿qué podríamos ya usar? Garrick como un pesboker. Oracle como algo que roba cartas. ¿Qué más? Kogla. Kogla es óleo, pero creo que prefiero estas cartas primero. ¿Y qué cortamos acá? Tractask. Es buena contra Remuble. Voy a cortar simplemente Rex Sage y Knight of Autumn. Tenemos un buraco en el medio de la curva, pero... Si robamos alguno de nuestros mana creeps, vamos a estar bien. Sí, creo que eso está bien. Quizás Garrick no sea tan bueno. Como una manera de generar value cada turno. Si tienen, digamos, 60 counters, Remuble, imagina van a traer Remuble. Si tienen más Remuble, ¿no? Garrick puede generar value a través del tiempo. Esta mano no es suficiente. No tenemos verde. No tenemos nada para devolvernos con esto. Ok, está bueno. Está bien. Voy a mandar abajo una tierra. Pongo que una Swamp. Ok. Bueno, robamos mana creeps. Tenemos 3 mana en turno 1. No podemos hacer 2 cosas. Voy a dejar Silvan Karyatid. Y el turno que viene podemos usar el Mana Morphous. Si el turno viene tenemos 5 mana. 12, ok. Para, no es el mismo mazo que vimos que jugó 0 Swamps. Ok, esto está bastante bien. Vamos a empezar con esto. Cambiar algo esto. Vamos a agarrar rojo. Ok. Sí, no me va a aparecer. Vamos a hacer esto. ¿Acaso vista? Creo que vista, por las dudas. Si podemos holdear verde. Esto no funciona contra el Dothi, pero bueno. Es un 2-3 que Surveille 1 cuando ataca. Sí, está bien. Es el mismo mazo, no sé bien. Tuvo unas manos raras de mana. Es raro que estés holdeando esto atrás. Es que ya no puedo bloquear. Voy a interesar primero, porque si encuentro un Remuble puedo matar este. Puedes usar una vista. Dos coin flips ganados. Pestifestation no está mal para usar nuestro maná. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que podríamos hacer... Podríamos esperar el turno que viene, me parece mejor. Voy a bajar Caracas. Voy a atacar con estos dos. Sí, creo que mi oponente pensó que podía bloquear con esta criatura, pero tiene Shadow. Todo el cementerio. Pensé que por ahí me dejaba. Está bien. Y ya el turno que viene, podemos hacer Pestifestation con X3. Así que probablemente hagamos eso. Por eso no lo hice este turno, porque el turno que viene ya me da dos bichos más. Otro triunfo. Ahora sí, se dio cuenta que puedo atacar. Perdido tres daños, digamos. Si hago esto, este turno... Me soy tan gris, ¿no? Si hago este turno, el turno que viene podemos hacer esto por X igual más uno. Vamos a ver qué hace. Ok. Esto queda al tope, ¿no? Aparte no quiero poner en el cementerio, porque lo puedo decasquear con esto y no me gusta. Este va a quedar al tope. Y ahora creo que voy a hacer... Creo que voy a hacer tres pickers más que nada. Porque así puedo hacer... Así puedo tener un poco de protección contra artefactos, encantamientos y iras. Si ahora me hace una ira, sería medio con nada. Entonces así puedo hacer algo después de una ira. Que creo que este es el primer turno que me interesa con doble blanco abierto. Así que podría tener tranquilamente una ira. Sower. Bueno. Tres pickers ahora, ok. Interesante. Pega por tres. No hay ninguna legendaria, ¿no? Siempre podemos fechear para limitar el toque si no lo queremos. Pero yo creo que lo queremos. Ganamos el coin flip. Y ahora... Creo que voy a fechear... No por verde. Vamos a hacer rojo, verde, dos. Más está. Ganamos vidas. Voy a tocar con estos dos. Tenemos un montón de osos, ¿no? Dos, 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 tres. Esto tampoco es legendaria, lamentablemente. Fury va a quedar al tope eso. Bien, el turno que viene podemos hacer Fury si sobrevive a nuestra cariátil. Moraco. ¿What? Ay, pero es el tipo más griegue que conozco. ¿Qué es esto? Chabón. Moderate. Está totalmente de la cabeza. A ver qué tiene ahora. Stoodle. Creo que debe sacrificar el Wolf. Y robado Tawara. Entonces ahora robamos Fury. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le hacemos dos y dos. Atacamos con todo. Podría que ir una sola. Y no es letal. Tan cerca, ¿no? Ah, pero tenemos Skamishin Goose. Y las carzas de él no se exilan. Así que podemos ganar si hacemos sí. Dos daños y dos daños. Bien. Y ahora atacamos. Tiene que bloquearse hacia luz. Le podemos crecer. Si equivocó. Ganamos. Vamos a la final. She's a maniac. Vamos on the play. Otra maniac. Esta mano está bien. Me gusta. No tenemos manera de castear el tutor todavía. Ya vamos a poder. Y tenemos todas cartas castiables y fuertes. Para jugar en curva. Hexlinker tiene un detalle. Que es que si no tenés ningún tipo de aceleración. Hasta el turno tres. No ataca como un 4-4. Lo cual es un problema. Ok. Three Speaker no me parece mal. Hacer así. Voy a atacar. ¿No? No, voy a atacar. Voy a botar. Y ahora esperamos a que le avalie el app para matarlo. Pero íbamos a ser atacado. Pero no quería presentar el trade. ¿Viste? Considerando este Start. Siento que quiero matar acá. Para sacarle de color ahora. Bien. ¿Qué puedo hacer? Tierra. Puedo hacer tierra enderezada. Hacer 4 Therlingans. Pero después me quedo con esta tierra que entra girada. Y no puedo hacer el Zika. Le hacemos Copperland Gorge. Puedo aptiquearlo hasta 4-4. Y no hago nada. Este turno acepto atacar por 4. Creo que lo correcto igual es no bajar de la Plains. Es una pena que se haya dado así. Pero me parece que es lo correcto. Acá más por 4. Y si me ponen que tiene tierra. Es raro que haya jugado el 3-Speaker turno 1 si no tenía tierra. Pero por ahí era una mano medio complicada. No sé si hizo Mulean o no. Creo que no. Está bien. Bueno. Por ahí fue un... Me hició el Landrop a propósito. Me sorprendería si fue así. Pero... Pero todo puede ser. Ok. Ahora... Esto lo podemos subir a 6-6. Pero la verdad que no cambia demasiado. No hay muchas cosas que puedas jugar que pueda romper el Hex Drinker ahora. Con 4 maná puedo hacer Force por 2. Ataco por 8. El turno que viene hacemos... Chariot, por ejemplo. Si fuera la opción entre hacer 2 hechizos o bajar Force de Orlingas. Haría 2 hechizos. Pero como están dadas las cosas creo que no podemos. No podemos hacer Versus Parada y 6-6. Y el turno que viene tenemos 5 maná, quizás 6, ¿no? Podríamos hacer Demonic Tutor también. Sí, creo que es esa la jugada. Medio raro. Pero me parece que tiene sentido. Ah. Necesita hacer 8. Bueno. No te mal. Me importa. Atacar por 4. Yo le voy a hacer Demonic Tutor en... Ya veremos qué para poder hacer... Intentar ganar en ese turno. Quizás... No, estaríamos rojo para poder usar... Algunas de las cartas que queremos usar. El del Gargaroth, ok. Manavolt. Gargaroth está chequeado con este Hexdrinker. Puede ser Demonic Tutor. Vamos a ver la lista a ver qué tenemos. ¿Cuántos maná tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 maná después del Demonic Tutor. Ok. Podemos ir a buscar... Mortars no mata. Warcrafting no mata. Purit tampoco mata. Test Infestation no hace nada. Podemos ir a buscar tipo un Removale. Como Warcrafting, por ejemplo. Para matar a Rofelos. Tiene un Manavolt también. Creo que hacer Aptica acá está bueno porque bloquea todo lo de mi oponente. Así que eso es un maná, me queda 3. Puedo hacer Warcrafting acá. Y miramos un montón de cartas para encontrar una tierra. Yo creo que es esa la jugada. Es medio triste, pero me parece bien. La otra opción es Caracas. Ahora que lo veo Caracas porque Rofelos es legendario. Si hacemos Caracas, bounceamos ahí. Me quedan 3 maná. Voy a usar para acá. Warcrafting lo mate y me permite seguir buscando cosas. No, creo que va a ser Warcrafting. Y acá voy a acceder a una tierra porque es lo que... Ah, puedo bajar el Pitlant si quisiera. Pero igual quiero Aptica acá, así que si va a ser la tierra nada más. Y vamos a pasar. Sí. Tú lo íbamos a hacer Forth por 5. Debería ser letal, ¿no? O sea, gana 3 vidas por el Gargaroth, pero... Un enemigo al Titan, ¿no? Ok. Credo y una... Van a Credo, wow. Entonces es por ahora por 7. Tiene que ser letal, ¿no? O sea, vamos a pegar por 6 seguro. Se va a 6, se va a 9. Puedes ganar 3 vidas. Se va a 9, puede bloquear 2. Así que pasarían 5, son 10. Si no hicimos las cuentas. Que es tranquilamente posible, ¿eh? Hacer matemáticas así, con una cámara apuntada, es complicado. Puede que tenga Force of Negation, Force of Will, Tiene 2 cartas en mano. Days, incluso. Sería raro jugar Days, no más aún me había creído el Bosques. Rofelos, etc. Pero creo que sí o sí tengo que hacerlo por todo. Creo que no puedo jugar alrededor de nada. Creo que necesito todos mis... Mis Knights. Dame como un Days. Sería espectacular, ¿no? Qué carta absurda, Force of Orlingas. Me encanta, y creo que hice bien en piquearlo, a pesar de que fue... Fue una jugada extraña cuando lo piqué. Ahora me lo quedan 2 de estos y pasan... 10. Debería irse a menos 1. Sí, perfecto. Y ganamos la monarquía. Seguardeamos ahora. Bien, contra... Contra Monogreen me gusta... Unkoe me gusta... Kobla. Son buenos en general. Tenemos también Mana Vault. Así que no quiero cortar estos. ¿Qué puedo cortar acá? Raktask. Me parece malo. O muy lento. Y prefiero alguna de estas dos. Wind Conditions en vez de Raktask. Es mejor contra Interacción. Y después... Scavenging Goose es más o menos. Voy a cortar esos dos por estos 6 drops. Kobla es Remuval. Y... Es un bicho grande. Y Worm Coil suele tradear contra cualquier cosa que tengan y ganar vías, que es difícil para Monogreen ganarle eso. Y normalmente las formas que tienen de sacar artefactos es algo como esto. Así que... De última le sacamos algo de value. El resto de las cartas es... O Remuval o Ramp. Quizás Dragon's Rage. Pero me gusta como selección de cartas. Lo mismo el Finder. Son maneras de... De generar value a través del tiempo. El Finder también nos puede llegar a ayudar con el Mana. Rampea. También si tenemos alguna Fetch. El resto me parece bien. Incluso quizás hasta consideraría poner un Talisman. No tengo más nada que quiera sacar. Fury es excelente contra este oponente. Y voy a estar más... Más atento a ver si la quiero evocar o no. Porque si evocamos Fury... En general va a ser un 3x1 o 4x1. Bien. Esta mano tiene... Todo lo que necesitamos, ¿no? Tiene todo lo que quiere las guachas. Tenemos el Boss Lining. Es importante. Nuestros colores. Knight of Photon. Un poco de Ramp acá. Dependiendo que haga mi oponente... Voy a... Hacer Boss Lining turno 1. O yo le haga turno 1. Utopia Sprawl. Molesta porque no podemos interactuar con eso. No tenemos... Bueno, tenemos Knight of Photon. Pero para qué entonces ya va a ser... Va a ser un toque tarde. Vamos a arrancar con... Y podemos hacer... Level Up en Manamorphose. O sea, el Dole Green para Manamorphose. Usar Boss Lining si necesitamos. Es your Shredder, what? No esperaba eso. Tiene un mazo... Básicamente Mono Green. Es una buena carta. Y también... Como juegas varios Selfos de maná... Quizás tenés... Bastantes One Drops como para hacer que esto sea... Bastante fuerte. Ahora... Me gusta más que nada en mazos... Más bien no bien Control. Interesante... Descartó un... Corsair of Crufix. Mmm... Bueno, eso es mejor. Ahora podemos hacer... Level Up Talisman y holdeamos Boss Lining. No estamos telegrafiando nada. Digamos. Y ahora le vamos a matar al Trispick en respuesta al Level Up. Cuando veo estos mazos así Blue Green... Suelo pensás que juegan... Power. ¿No? Como... Es lo que imagino yo en general. Acá podemos hacer... Knight of Photon. Romper Utopia. Espera y sacarle Azul. Me parece bien. Esca detacamos por 1. Podríamos hacer Level Up. Pero la verdad que no... No importa demasiado. No tenemos muchos otros Elfos. Y hacerlo 1 a 1 o 4 menos 1 a 1 o 2. No vale la pena gastar tanto maná para eso. Y Warcrafting es Sorcery. Así que... Podríamos haber hecho Warcrafting acá. Pero creo... Quiero esperar un turno para eso. Pues le dejamos hacer con AVE. Y no me parece que valga la pena hacer con AVE. Dejarlo hacer con AVE. Podríamos hacer Tapioa distinto si querríamos hacerlo supongo. No pensé en eso. Bien. No tiene Azul. Ah. Otra cosa. Matar a Legend of Shared tampoco es una prioridad. Pues solo una bola ahora en este momento no... Voy a hacer Knight of Photon. Voy a hacer Knight of Photon para romper Metalisman. ¿Sí? Está bien. Ok. Vamos a hacer... Estamos acá. Vemos que flipeamos del tope. Por ahí lo podemos castear. Tenemos Man Amorphous que quizá no ayuda a castearlo. No sabe qué estará pensando mi oponente. Pit Land. Eh, lo bajamos. Esto no lo voy a estar usando para bloquear. Así que voy a hacer Level Up. Y pasamos. No quiero atacar porque prefiero bloquear. Estamos más bajos en vidas. Ok. Rofelos. Reclamación Sage me ataca. Pero voy a empezar con un Man Amorphous. Le dando rojo verde. Voy a craquear el Pit Land. No. Tiene que ser Canyon. Sí. Necesitamos encontrar un Remuval para Rofelos. Es no posible. ¿Quiere es un Remuval para Rofelos? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Buen draw. Y ahora vamos a empezar a atacar con un montón de daños. Por un montón de daños. Empezar por así. Quest and Beast es buena. Sí, sí. Me gusta Quest and Beast. Y con esto ya atacamos. Creo que es por Letal. Tiene que empezar a bloquearse con el draw. Con 6, 10, 12. No es Letal todavía. Pero bastante se ha alcanzado Letal. Sí. Voy a pasar con Marsh Flats abierto. Bien, ganamos. Y ganamos y no perdimos ningún game. Increíble. Un segundo que vamos a ver un mazo. Bueno, este mazo fue interesante. Nos faltaron quizás algunas fechas. Algunas cartas un poco mejores. Wayfinder, por ejemplo, no hizo nada. Dragon Rain Channel no hizo demasiado tampoco. Pero lo que sí mostramos es que rampear en estas cartas que son tan fuertes siempre fue bueno. Estas cartas sí ya pasó algo en el formato. En el Vintage Q. Que antes hacer este tipo de cosas de rampear en criaturas de mediano tamaño. No era muy fuerte porque estaba lleno de combo. Porque las criaturas de mediano tamaño no eran tan buenas. Y últimamente lo que vemos es como que hay un shift en el meta. Donde cartas nuevas como Farry, Forza Orlingas, Best of Station. Están destruidas. Son realmente muy fuertes y escalan muy bien con el partido. Como vimos con Forza Orlingas, una cosa que gana caminando básicamente si tenés mucho maná. Hacimos esto por 7 y tuvimos letal justo contra un oponente que quizás si enderezaba nos podía llegar a ganar el partido. Fury es otra carta que es increíble en el cubo. Que hace poco se incorporó, pero debería haber estado hace mucho tiempo. Y después el resto, Removal. El Removal se hace bastante fuerte en el formato. El RAM de mediano tamaño. O sea, sin necesidad de irse por las ramas de jugar cartas como la Noval Air. Simplemente las cartas buenas de RAM como Virgo, Paradise, Tree Speaker que agrega 2 maná. Mana Crypt que agrega 2 maná y Talisman que nos fixaba todo y era un poco más resistente. Funcionó muy bien para poder castear nuestro Top End. Que tampoco eran tantas cartas. Pero entre que teníamos alguna cantidad de card draw y teníamos Demonic Tutor para encontrar lo que necesitábamos cuando lo necesitáramos. Y de que estas cartas hacen tantas cosas por sí mismas. Cada una de estas. Realmente funcionó muy bien. Estoy contento con el build. No sé si hubiera cambiado demasiado si cambiamos por ahí Esikas Chariot por Garruk por ejemplo. Eso podría haber sido un Switch Valley. Yo quería las cartas que más presión pongan en lo posible. O sea, Garruk si lo jugás así como una carta agresiva solamente es un 3-3 nada más. Mientras que Esikas Chariot hace 2 tokens aunque muera. Si no muere puede atacar, genera otro token desbloqueador. O sea, genera bastante material por sí mismo. Así que por eso me gustó un poco más. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que les guste también un poco de contenido delimitado. Porque voy a continuar haciéndolo probablemente. No tanto como Pauper. Pauper ya viene. Esperé en un minuto que salgan las cartas nuevas en Magic Online. Del último set. Y voy a empezar a hacer mazos de nuevo. Pero por ahora iré a mostrarles un poco de otra cosa distinta. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Así que chau.